Mediante entrevista con el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Jorge Galvez, nos dio a conocer que por motivo del mal clima en la provincia se han presentado varios problemas en las vías de conexión de algunos cantones y en otros se han presentado problemas de inundaciones y muchos problemas más. Sí, como ustedes conocen, las lluvias se han dado ya con mucha fuerza y sobre todo en el sector de Palanda y Chinchipe ha sido mucho mayor que acá en otros sectores. En todo caso el invierno todavía va para largo y esto nos tiene preocupados y en alerta porque en cualquier momento se puede presentar un nuevo problema como el de Chicaña, como el de las vías y otros sectores también tenemos problemas en el Huismi, hay problemas en el Pangui y en algunos sectores de la provincia. Por motivo de estos problemas, los GAT cantonales están solicitando al COE cantonal que se dé la declaratoria de emergencia en algunos cantones de la provincia, ya que en el cantón Chinchipe ya se dio esta declaratoria de emergencia por los problemas que se han presentado en sus vías. En este sentido, los GAT cantonal están reuniendo a su vez al COE cantonal para analizar la posibilidad de las declaratorias de emergencia cantonal. De hecho, en Chinchipe ya se ha hecho la declaratoria de la emergencia en el cantón Chinchipe. Lo mismo se está generando posiblemente en el cantón Lanzasa y en el cantón El Pangui, que por decirlo así han sido los tres cantones más afectados con este invierno. Comunicó que el día lunes tendrán una reunión con el COE provincial, en el cual se estará tratando la posibilidad de declarar en emergencia la provincia, lo cual permitirá tener más facilidad de acceso a los recursos necesarios para poder atender las emergencias que se presenten por las condiciones climáticas. El día lunes a las 14 horas habrá una reunión del COE provincial en el que se analizarán todos estos temas y estas declaratorias de emergencia cantonal para analizar y resolver la posibilidad de que se declare en emergencia a la provincia, lo que permitirá tener una agilidad mayor en cuanto a la disposición de maquinaria, de equipo, de personal y de recursos para poder atender las emergencias que se presentaron y que se puedan presentar de aquí en adelante, puesto que el invierno todavía está empezando y no sabemos qué es lo que nos pueda deparar en el futuro. Galvez dio a conocer los inconvenientes que se han presentado en algunos cantones, los cuales han llevado a analizar la declaratoria de emergencia en la provincia. Bueno, en Cantón Palán de Chinchipe básicamente es el problema vial, es el asunto vial. En el Cantón Llanzaza tenemos el problema de las inundaciones, socavaciones, desbordamientos que generó la quebrada Guayusa y el río Chicaña con las situaciones que ustedes ya conocen. Y también tenemos un problema en el sector del Huismi con una quebrada que llega pues hacia el río Chuchumblesa y que está generando algunas dificultades a todo ese asentamiento poblacional. Y también en el Pangui tenemos algunas situaciones que tienen que ver con el asunto del caudal de los ríos y que generan socavaciones y que podrían a su vez también generar inundaciones, poniendo en riesgo pues la vida de las personas y los bienes que tenemos en estos sectores. Entonces la declaratoria, eso debe analizarse, deberá ser un poco más general, no exclusivamente en el aspecto... Para Informativa Visión, Alex Ordóñez.